Buenas tardes amigos de youtuber de mi comunidad San Bartolo Gutareo en esta tarde tarde lluviosa siendo las cinco y media de la tarde día 10 del mes de julio del 2019 en el municipio de Ciudad Hidalgo vemos aquí la gente que ya pues está participando en pues en quitar todas las piedras de aquí de la cartera y este deslave donde pues la temporada de lluvias pues lo ocasionando pues los deslaves redondes en esta ocasión pues ya van tres deslaves que se ocasionan aquí este nos preocupan las viviendas que se encuentran allí las familias pues de esas viviendas y esperemos que nuestro presidente José Luis Péllez pues mande inspeccionar este cerro donde es dominado como el cerro de la Antena el cerro Pelón con lindancia con el puerto de Gutareo y el rincón aquí en el municipio de Ciudad Hidalgo los dejamos con este panorama allí y 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 Aquí de Ciudad Hidalgo, Michoacán, también fue dañada la cartera asfáltica y la carpeta, vemos cómo está ahí dañada la cartera.